¿En la tierra? ¿En la cosecha? ¿Cuál es la religión? ¿O nunca sembrada? ¿O por qué sembrada? O sea, algo que sea su sustento, se ponga... ¿Qué es lo que sembramos ahora? ¿No lo sembramos ahora? ¿Y antes? Antes se sembraba fresco, se sembraba arroz, se sembraba maíz. Y ahora no se sembra porque ya está todo sembrado de cacao, de paja. ¿Y cómo era esa forma de trabajar? ¿Cómo trabajaban para la sien? ¿Cómo trabajaba antes? ¿Y tú que eres ingeniero? No, normalmente, porque no hay máquinas para trabajar, no hay machete. Se desplieza manual. Machete. Y ahora no, ya no se utiliza casa, sino como máquina. ¿Y antes el trabajo de las mujeres era por igual o los hombres hacían más y las mujeres menos? Hacíamos las mujeres más por mí. Sí, las mujeres más. Estabábamos, cocinábamos, trapeábamos, aplanchábamos, se tostaba café, se tostaba maíz, se molía. En cambio, el hombre no más iba a sembraba y ya llegaba a reposar, a descansar. Y uno muertaba hasta las doce de la noche si era posible. ¿Y a las cuatro de la mañana? Levantándose a las cuatro de la mañana a rallar maíz para hacer tortillas, para hacer porriches, para hacer panes. Y ahora no, pues ya nosotros compramos todo ya hechicito. Ya la salprita viene en tarrinita, ya no hacemos esto de moler, ni tostar, ni nada. El café ya no lo tostamos, sino que lo compramos nomás para echarlo al agua. Antes se tostaban hoyones así. Le llamaban comales, le decían, o cazuelas, que sí. Eran así. Y se tostaba, revuelve, revuelve en la llamarada. Y ahora no se hace eso. De repente, o sea que nosotros, o sea yo todavía, de repente, no ya seguido, como por alto. ¿Y cómo es una finca? ¿Ustedes tienen una finca? Una finca tiene, depende, tiene cacao, tiene café, tiene guineo, naranja, mandarina, de todo. Porque se ha sembrado más grande. ¿Y cuál era el valor de la agricultura antes cuando ustedes sembraban? ¿Qué valor le daban a la cosecha? ¿Y cómo se vendía? Sí. ¿Y cómo nos pagaban y todo eso? Sí. Sí. A ese yo no me acuerdo. ¿Qué tal de ellos que saben? ¿Qué tal de ellos? Alcanzaba para todo y sobraba. No. Ya la ahorita la cosecha de la casa, no, 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 no. Se vendía el cacao por decir a cinco, a cinco sucre ya. Pero con cinco sucre uno iba y compraba un montón de cosas. Ahora con cinco dólares, compra copito. No compré nada. ¿Cinco cosas? ¿Y qué herramientas ustedes utilizaban en la siembra y en la cosecha? En el machete, en el gancho. ¿Qué importancia tenían los animales para ustedes? Para la comunidad, ¿qué importancia tienen los animales? ¿Qué tipo de animales no más hay aquí? ¿Qué tipo de animales no más hay aquí? Por aquí, por aquí en mi casa, tengo pollo, chancho, guapa, perro, 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 perro. Como, por ejemplo, es importante tanto para la salud como para el arreglo de la casa. ¿Qué significado tenía el invierno y el verano en la cosecha? ¿Qué significado tiene, piensa usted, piensa usted que tiene el invierno para aquí, para la comunidad? ¿Qué piensa del invierno? Es bueno para nosotros porque tenemos agua, porque por aquí no hay río. Ya, ¿y del verano? Y del verano porque también es importante para secar algo en la cosecha, café, cacao. ¿Cómo es la vecindad? Qué poca, bastante. O sea, en la relación. Todo lo que usted nos quiera hablar sobre la vecindad, el recinto de aquí, el barrio, cómo es, cómo se llevan, qué hay, desde cuándo están aquí. Y si, los vecinos nos llevamos bien unos, hay pocos los que no se llevan. ¿Y cómo es la escuela? La escuela es de señores. Y hay muchos niños, hay pocos niños. ¿Y qué piensa de eso, acerca de eso? No tenemos mal porque ya las mujeres no queremos tener muchos hijos. Entonces en la escuela tiene que haber hijos, niños para que vayan, porque si no tenemos niños, ¿quién va a ir a la escuela? ¿Y cómo se siente usted teniendo una iglesia aquí? Estoy contenta porque tenemos una iglesia donde irnos a reunir. Ya, tiene un gran significado para usted. Claro, porque yo no voy. ¿Aquí se celebra alguna fiesta? Sí. ¿Cuál fiesta se celebra? ¿En el recinto? ¿Cómo que se llama? Aquí. ¿En la capilla? Aquí en el recinto también. ¿En la comunidad? Sí. No, es aquí. Aquí en la parroquia. Es aquí. Navidad, años nuevos. No. Santorritas. ¿Cómo se celebra? Se celebraba la fiesta de San Miguel. San Miguel. Sí, pero ahora ya no se celebran porque Como el gobierno suspendió todas esas fiestas, nos hicimos más fiestas Ah, el gobierno suspendió Cuando era de aquí en los recintos, se hace en las escuelas Porque después de un espacio grande Y como ya el gobierno suspendió, que no se supone que en las escuelas ¿Cuál es la importancia de Dios en seguir? ¿Cuán es la importancia de Dios en seguir? Y aquí en la comunidad hay muchas personas católicas Sí, hay Todas son católicas, pero a veces no es No asisten a las reuniones en la capilla No, hay personas que no colaboran Y antes, ¿cómo eran las reuniones? ¿Todos iban a la capilla? Pero, ¿cómo se reunían en la capilla? ¿Cómo era la religión antes? Cuando estaba, bueno, estimá que no, esto dice aquí Antes la religión me, la religión actualmente la gente era bastante límida Y que los padres inculcaban mucho a los hijos Ah, porque le inculcaban los sacerdotes, los padres Claro, los sacerdotes vivían generaciones en la siena, pero ahorita como ya no tienen otras cosas, ya más tecnología, otra vez, como que, no, o sea, ya no van a caer. Antes había unos sacerdotes que ellos atraían a las personas, a los niños, pero ahora como que en vez de atraer, antes los oyentes. ¿Qué costumbres religiosas tienen ustedes? ¿Qué? No les voy a decir que soy evangelista, o que soy de Jehová, o como no, porque por aquí a veces pasan los... ¿Cuáles que pasan por aquí, madre? ¿El objetivo de Jehová, o los...? ¿Y a qué santo tienen mayor devoción ustedes? No sé, oiga, porque desde pequeña me gustaba el... la imagen que tenía en mi mano. Mi mamá tenía la imagen de San Pablo, de San Antonio, de San Pedro y de otros... los santos negritos que hay. ¿Muena? ¿Ah? San Martín de Porra. San Martín de Porra. No era San Martín. No, el hermanito Gregorio tenía una imagen de mi abuelita de San Gregorio. Sí. San Gregorio. Sí, mami, San Gregorio. Roberto le tenía fe al hermanito Gregorio que decía él. ¿Eso es porque decía que la había operado? Ajá. ¿Cuál es la comida tradicional de usted? ¿El caldo de la mía? ¿El caldo de la mía? ¿Ese es el que más se...? Y las más típicas... ¿El manchito que me corta la�? La... las... ¿cómo se llama? Sí. La toma, la toma, la... La yaca. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se prepara? Se prepara, se pone a la gallina o cualquier carne, es el de redes, el chancho, pero no la de chancho, la gallina, y en esa agua se tira el maíz, se deja que se enfríe un poco, y se envuelve en hojitas verdes, se le pone un pedazo de esta carne, una tajada de, una rodaja de tomate, y un gordito de maní, o sea, una salsa de maní que le llaman, y uno le decía antes, el gordito de maní, que es salsa de maní, y se envuelve en la vapor. ¿Ya está? ¿Para comer? ¿Cómo se llamaba el plato? ¿Usted no ha comido? ¿A dónde viene usted? ¿Dónde viene usted? ¿Tamal? ¿Tamal? ¿Tamalito, no? Ah, sí. ¿No? Ya, y aquí el tamale le llamamos uno más grande. Ah. Pero es lo mismo, se envuelve en hojas y la misma preparación, sino que acá son así pequeñitas. ¿Usted se come una? Ah, por fin. Con anillo, hazme botar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Con una rodaja de... ¿De bocate? De bocate, una rodaja de maduro, frito. Riquísimo. 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 ¿Y una comida de Semana Santa que usted realice? Sí. Uy, muchas. Mucha comida. Pero una en especial que le simbolice a Semana Santa. La torta de yuca. Y aquí es... Es de todas. Todas son especiales. ¿Cómo le digo? La torta de yuca con panela. Se ha comido. ¿Quieres que le diga cómo se hace? Bueno. Se raya la yuca. Se derrite la panela. Y ahí se le ponen las especiarias de picante. Como el clavito picante. Se le pone la canela. La canela molida. Se le bate un huevo. Se le pone bastante queso y mantequita. Se le mete al horno. Se le mete al horno. Pero no. Y usted ya tiene para dar. Y ahí está el comienzo. Eso no se daño. Pues, no sé. O sea, para no ser comida en casa. Y quizá. Porque son el que piccadores. El chocos, el chocos. La picante, el chocos. Hay mucha comida. Semana Santa. Se hace. Te llena como la cena. ¿Y cuáles son las comidas que dan en el velor? Depende de lo que quiera dar El bollo ¿Cómo es el bollo? Es que quizá Hayamos comido pero con otro Ese raya el verde Y se amasa con maní Se amasa Se amasa ya cuando está bien Se va echando agua Y se pone agua adentro Hasta que la chorrea Se envuelve en agua Se mete al horno Se tapa Cuando ya se va a envolver Se le pone un pedazo de carne Y se le pone un pedazo de chancho ¿Cuáles son las dudas de aquí? ¿Qué vas a escribir? Aquí se hace el suspiro La galletita de almidón Se dice que están las bolitas esas que le llaman O huevo de bolsillo Y las bebidas Las bebidas sí Pocas El robo Ese es el domingo Se va a tener que ir a vivir a Quito Para hacer los tamalitos Y vender Aquí se vende peor allá Porque el plátano es escaso Y es caro Sí ¿Qué son los amorfillos? O versos Ya casi no Pero antes ¿Cómo era? Antes sí Se veía bastante Se cantaba Se bailaba Y ahí se decían los versos Ya casi no Porque ahora Oye pero ya está volviendo otra vez Porque ahí en la tele salió Ya están Creo que la iglesia También ha podido conquistar eso Todo 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 Para que no se pierda La traducción Sí Sí Cantan todas Porque creo que algo que les caracteriza mucho A esta región Es los amorfinos Porque antes se conquistaba así ¿Verdad? Sí Sí Yo tengo camis O no me camis ¿Usted le conquistó con algún verso de su esposa? No 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 Ah Con cartas Con cartas Con cartas Con cartas Porque me enamoró Ahora ya no habrá Lo más me saca Y esa cartita No la dejamos Y ahora no más Lo más le daré La plantita Pues me sale Lo más sano Con piedritas ¿Qué son los juegos de ruedas? ¿Y qué son? ¿Qué son? Los juegos de ruedas Que hacen Se hace una rueda Con todas las personas Que quieren participar Y ahí Ahí se dicen los versos Ah ¿Sí sabe usted ver? ¿Qué son los juegos de ruedas? ¿Qué son los juegos de ruedas? Es igual Que ayer pasé por tu casa Me tiraste Es muy lindo El limón cayó en el suelo Y el suelo en el corazón Así que sí Así que sí Sí, así veníamos Escuchando también Otros versos De todas las señoras Que veníamos Haciéndoles ¿Qué significan los chihuahuas? ¿Y qué significan los chihuahuas? Mari, ¿qué significan los chihuahuas? Yo el significado no lo sé Era los cantos al niño Sí, está bien Lo que dijo Porque Bueno, primero nosotros No sabíamos lo que era Pero en todas las casas Que hicimos la entrevista Coinciden en que los chihuahuas Son los cantos al niño O los versos al niño Dice que no se debe Debemos Ya eso Hacer eso Porque eso no tiene Ningún significado Para cierta persona ¿No? ¿Por qué usted cuenta Lo que sueña A otra persona? Yo de repente Cuento Pero no me gusta Cuentar lo que yo sueño ¿Y por qué no le gusta Contar lo que yo he soñado? Porque No sé No me gusta Que otra persona Se enche de lo Que yo he soñado ¿Y cuando sueña Algo bonito? Me lo guardo No le gusta Contar ¿Qué importancia Tiene para usted Las ollas Y las dos hijas De bar ¿Cree que son Importantes? Todavía las utilizo ¿Y qué importancia De tal? ¿Qué importancia De tal? ¿Qué importancia De tal? ¿Qué importancia? Que es decir Eso no es Esa olla no O sea, ese material no enferma A la persona Porque no No sale de ahí El aluminio Usted lave en una olla Que ha visto Que sale negro Ni la olla de barro No Usted la lava Y no No sale Y no Puede mal sabor La comida Y si la dejan En una olla De aluminio Apruébelas después A que le sabe Tiene otro sabor A más ¿Qué juegos tradicionales Son de la comunidad ¿Qué juegos? ¿Qué juegos? El vindal El vindal Y otro más Y otro más El laico Bolly Y una música Que les gusta A mí La música Que me gusta La romántica ¿Y antes? Pasillo Y antes ¿Qué canciones Escuchaban Para enamorarse? Eran los pasillos Los boleros Eso era que Que le atraía A las personas Ya ¿Y aún le sigue gustando? Sí Antes Tocaban la guitarra Iban a dar serenata ¿Qué cantaban? Bolero ¿Y a usted Le tocó alguna vez Una serenata? A mí De mala que nadie Me dio serenata ¿Nos podría decir A otra mortina ¿No se acuerde? Yo por ejemplo Tengo Tengo un árbol De limón A la orilla Del camino Se pasa La arropada Tengo un árbol De limón Donde pasa la ropa De sacudir Y no se acudir 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 Bueno Muchas gracias Por la disposición Y por ayudarnos A hacer la entrevista Y no se acudir No se acudir